Estamos en una concreción, que es la obra de Esmeralda Este, que es una cosa que todos vemos, están en obras. Y bueno, en un año que fue difícil, pero que hoy podemos mostrar muchos resultados, seguramente muy lejos de la necesidad de vivienda, pero sí un trabajo constante y permanente, un trabajo que se hace con fondos de la provincia, a través de la Dirección de Vivienda y Urbanismo, y por eso el ingeniero Kers también nos está acompañando, y un trabajo que se coordina también con la Secretaría de Hábitat, con Amado Sorzón, y con varios planes que se están trabajando en Nación. Si ustedes miraron la agenda que aparece todas las semanas y todos los días de lo que hace el gobierno de la provincia, en estos días tuvimos muchas licitaciones de casa propia a construir futuro. ¿El nivel de obra pública en la provincia es el que ustedes esperaban después de la pandemia, después de regularizar las deudas que habían tenido? Sí, siempre uno quiere más, pero bueno, obviamente, las dificultades nos detuvieron un poco, pero bueno, ustedes ya ven que hay muchas cosas que se están licitando, tal vez no se vean en los números concretos, porque cuando se abre la licitación hasta la adjudicación y el primer certificado, pasa unos 90 días, pero bueno, hay mucha obra en marcha, en todas las localidades de la provincia hay obras. Este barrio empezó a principios de septiembre, en este momento, digamos, promedio, podemos hablar de que está en el orden del 10% el avance físico, son tres obras que se ven como una sola, pero digamos, en total suman 220 viviendas, y que ya lleva invertido, porque las obras nuestras tienen anticipo financiero, ya se ha invertido en el orden de los 500 millones de pesos, por el anticipo financiero que después se desacopía. Eso es, digamos, es un agro fundamental, y como decía la Ministra, a la mañana ver hasta 200 personas trabajando en conjunto es una cosa que impresiona. ¿Qué tipo de prototipos de viviendas son, que se construyen, son diferentes? Son dos prototipos base, duples los dos, uno en terrenos de 5 metros de ancho, otro en terrenos de 3 metros 60, y las viviendas que están previstas para discapacidad, adaptadas para discapacitados botris, son básicamente tres prototipos. Y una cosa para agregar, hay una cuarta obra que es la obra de infraestructura, que es la que le da cloaca, agua a todo el complejo, que también se previó darle cloaca a lo que nosotros llamamos Esberalda 1, que son los edificios que ustedes ven allá, que no tienen cloaca, tienen pozo negro, tienen un pozo negro cada tres departamentos.